Cuando la trompeta suene en aquel día final Cuando la trompeta suene en aquel día final Y que la alba eterna rompa en claridad Cuando las naciones salvas a su patria y en gloria Y que se ha pasado lista y en estar En que consistir la felicidad No en tener riqueza En que consistir la felicidad No en sabiduría En que consistir la felicidad No en tener poder La felicidad La felicidad La felicidad Consiste en amar a Cristo Si cruzas en ese valle No en tener riqueza Si luces tu camino fatigado Si nadie a tu amor ha respondido No temas que el Señor está contigo Cuando allá se pase lista A mi nombre yo feliz responderé ¡Aleluya! Cuando la trompeta suene en aquel día final Y que la alba eterna rompa en claridad Cuando las naciones salvas a su patria y en gloria Y que se ha pasado lista y en estar Solamente a la balé Rotos antiras Tocando tu cuerpo Está Y libre serás Solamente a la balé Rotos antiras Tocando tu cuerpo Está Y libre serás Solamente a la balé La balé Solamente a la balé Adorale, 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 adorale Solamente alabale Cuando sentirás que Tocando tu cuerpo está Y libre se vas Solamente alabale Cuando sentirás que Tocando tu cuerpo está Y libre serás En el cielo le cantan Y la tierra le adora En el cielo le cantan Y la tierra le adora Vamos todos alabar al Señor A su nombre la gloria Vamos todos alabar al Señor A su nombre la gloria Y a su nombre gloria A su nombre gloria A su nombre gloria A su nombre gloria Vamos todos alabar al Señor A su nombre la gloria Vamos todos alabar al Señor A su nombre la gloria ¡Gracias!